Porque esta semana se va a retomar el debate por la ley bases y el vicejefe de gabinete José Rolandi, Charló, se encontró con los bloques oficialistas y dialoguistas. Actividad en la Cámara Baja, en diputados, el presidente Martín Menem se reúne con representantes de los bloques dialoguistas para empezar a debatir ley bases y también lo que tiene que ver con el paquete fiscal. ¿Qué se pretende, una vez que finalice la reunión, que haya tan solo un dictamen que se presente mañana a las 3 de la tarde en la reunión de comisiones? ¿Qué es lo que se va a debatir otra vez? Si hablamos de la ley base, principalmente tiene que ver con las privatizaciones a las líneas argentinas, RTA y el correo. Ahí hay una diferencia, los radicales sobre todo, porque el Senado ya mandó a decir, los radicales de la Cámara Alta, que se tenía que respetar lo que se decidió justamente en el Senado. Algo que entiende Rodrigo de Loredo que no tiene que ser así. De Loredo está de acuerdo con el oficialismo en la intención de privatizar estas 3 empresas. ¿Qué se va a analizar con respecto al paquete fiscal? Lo que tiene que ver con bienes personales y otra vez insistir con ganancias. Mañana a 3 de la tarde, reunión de comisiones y el próximo jueves ingresar al recinto a las 11 de la mañana. Tenemos una postura en el capítulo fiscal de insistir en ganancias y bienes personales. Son temas que además también vienen pidiendo los gobernadores. Mañana vamos a tener una reunión con ellos al mediodía acá en Buenos Aires. Vienen gobernadores de distintos lugares del país. Y en el tema bases estamos coincidiendo en general con todo lo que ha votado el Senado. Hay muchas cosas que hay que conversar a partir de hoy, más según mañana en las comisiones. Pero bueno, yo creo que van a salir dos buenas leyes. ¿Está bien constituido con ganancias? ¿El que se aprobó el 30 de abril o el que se aprobó en el Senado? Bueno, hay cosas del Senado que son rescatables, pero vamos a ver si están los votos en el diputado para aceptar esas modificaciones. Estamos evaluando a ver cómo fue el tema del Senado, cómo han bajado las privatizaciones. Pero bueno, va a haber oportunidades seguramente en el futuro para seguir insistiendo con el tema de privatizaciones. Creo que hay un consenso general en eso. Así que bueno, estamos analizando esto. ¿Ganancias y bienes personales sería el único cambio hasta ahora? No, ganancias y bienes personales nosotros vamos a votar como lo votamos acá. Así que lo vamos a seguir incorporando. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Y privatizaciones e insistir más adelante? Sí, posiblemente. Ya lo dijo el gobierno que si tenemos que mandar ley por ley, lo mandaremos ley por ley, empresa por empresa. Comienza una semana clave para el gobierno. El gobierno mañana se va a buscar lograr un dictamen de mayoría en comisiones de la ley, bases y el capítulo fiscal para tratarlo el jueves en el recinto, en la Cámara de Diputados. Pero no todo está tan seguro para el gobierno. El gobierno busca revertir dos capítulos que fueron rechazados en el Senado. Ahí lo escuchábamos bien. El primero de ellos es la reforma del impuesto a las ganancias. El gobierno quiere bajar el monto a partir del cual se paga el impuesto con un cambio en el esquema. Un esquema de mínimo no imponible y deducciones en lugar del régimen celular que está vigente en la Argentina desde el primero de enero de 2024. La otra cuestión que busca revertir el gobierno es el rechazo al régimen especial de ingreso de bienes personales. Una cuestión que es clave para que funcione el blanqueo, ese régimen de regularización de activos que necesita el gobierno. Lo que sí estaría más seguro con los cuales los votos de los diputados sería el blanqueo, que se busca exteriorizar hasta 100 mil dólares con una alícuota cero o montos superiores. Dependiendo la etapa va a haber tres etapas con una alícuota del 5, del 10 o del 15 por ciento. Lo que hay que tener en cuenta, lo que los legisladores tienen que tener en cuenta es que si no se aprueba el régimen que baje las alícuotas de bienes personales, nadie va a ingresar al blanqueo porque seguimos teniendo un impuesto que es patrimonial, un impuesto que se queda con parte de tu patrimonio año tras año. Otro de los puntos que estaría seguro y que tiene un impacto directo si sos monotributista es el cambio que se plantea en el régimen simplificado. Se busca un aumento de las escalas como también una reincorporación de aquellos contribuyentes que fueron excluidos del régimen y saltaron a ser responsable inscripto con los costos que tiene en términos de impuestos. También estaría presente y casi seguro de que se va a aprobar la moratoria, este sistema que te va a permitir regularizar deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP con condonación de intereses y diferentes planes de pago. Todo está por verse, el primer paso se va a dar mañana donde se busca el dictamen de mayoría.